Olí el extraño Atlántico, Finisterre, Finisterre. La superficie del mar se oscureció, la tierra a mis espaldas y todas sus células y cistas se oscurecieron. Desde una roca pelada sobre la cúspide del mojón de piedras, espié el horizonte hacia el noroeste y sentí esa minúscula imperfección nuevamente, donde el último rayo hundido se retiraba, un punto de luz, un gusano de lo posible meneándose desde la espina dorsal deslizándose hacia el cerebro. Vacilamos ante ese mar más ancho, pero nuestras cabezas cantaron con propósito y paz predadora. ¿De quién era esta sangre excitada que busca torpemente nuestros movimientos? ¿De quién este hambre fantasmal que atraviesa los túneles de nuestros pensamientos llenos de pasajes que huelen a muerte y arcilla y débiles metales y grandes piedras en la oscuridad? A corta distancia en la bahía el fuerte oleaje nos tomó a su merced. Grises agitadas pendientes de agua deslizándose debajo nuestro, desmoronándose, arrastrándose hacia adelante, gigantescas. Empujados mar adentro durante un día y una noche, nos sostuvimos con firmeza, entumecidos por la constante fuerza del viento oceánico. Nos acercamos el uno al otro como si fuéramos uno, y nos volvimos hacia adentro, el caos salino rodando en silencio a nuestro alrededor, y escuchamos a nuestras propias bocas, mascullando en el ardor provocado por las pequeñas gotas de agua marina. Viento maléfico, estate quieto, dulce madre, sobre las salvajes aguas derrama paz. La que nos dio nuestro descontento, la que encontramos y desencontramos, en cuya sombra anhelante erigimos nuestros soportes, y nos asentamos satisfechos y construimos y estamos todavía insatisfechos, cuya mirada desorbitada y sagrado aullido hemos raspado mudos sobre placas de piedra, remolinos de agua. Abriéndose sobre remolinos de aguas que se cierran, y bailes taladrados en la piedra, en espiral, ángulo y rulo, ondas de río, rampa de tierra, círculo del sol, curva de la luna, en cuyo generoso favor alimentamos nuestro hambre, desenraizados y llegamos en el infierno de la ballena, garganta de vendaval, hoyo de sal, oscuridad, en ningún lado, reina de la calma. Derrama paz. La pesadilla concluyó finalmente. En la mañana, bajo una brisa soleada, cabos desnudos se elevaron frescos desde las olas. Penetramos una bahía profunda, abierta a todas las corrientes del océano. Estábamos más allá de lo que nadie había estado, y mareados por el agotamiento y el alivio. Tres veces calculamos equivocadamente, y casi fuimos empujados sobre la misma roca. Yo había sentido todo esto antes. Timoneamos a lo largo de una pared de piedra, y penetramos un tranquilo corredor de roca, en el que resonaban los ecos de las olas y nuestras voces bajas. Yo me paré en la proa. Nos acercamos cuidadosamente a una pendiente de piedra. Me sujeté, padre nuestro, alguien dijo, y hubo pequeñas risas. Estuve parado buscando por un momento las palabras correctas. Ellos se callaron. Elegí una vez más las viejas palabras y descendí del barco. Al recibir el impacto sólido, un poder soñador se soltó en la base de mi espina dorsal, y se desenredó, deslizándose hacia arriba a través de mi médula. El agua marina fluyó sobre la roca, retirándose con un siseo femenino, tirando de mi talón. Mi lengua se trabó. ¿Quién es un aliento que hace el viento, que hace la ola, que hace esta voz? ¿Quién es el toro de las siete cicatrices, el halcón sobre el acantilado, el salmón hundido en el charco de agua, el charco hundido en su tierra, la furia del animal, la fibra de la flor, una lágrima del sol? ¿Quién es la palabra que, pronunciada, libera la lanza y derrama el terror, enciende la chispa y se quema en el cerebro? Cuando los hombres se reúnen en la colina, mudos como piedras en la oscuridad, la embarcación golpeaba detrás mío. ¿Quién es el hombre de toda luz? ¿Quién se dirige de lleno hacia las interesantes condiciones de la luna? ¿Quién toquetea el hoyo hundido del sol? Yo fui hacia adelante, extendiendo la mano.